Hola a todos, aquí de nuevo saludándoles, como ustedes bien saben, me gusta mostrarles cosas lindas de mi país, estoy aquí en el castillo de Marroquín, así se dice, ¿verdad? Ahí me dicen que sí, que sí. Entonces, le voy a pedir el favor a mi camarógrafa de que miren ese bello castillo de Marroquín, si mal no estoy, aquí están grabando la chica vampiro, y yo soy la nueva chica vampiro, dos, no mentiros, es una vista espectacular, miren, acá nos rodea la naturaleza, mucho verde, 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 muchas plantas hermosas, rocas preciosas, y miren ese paisaje allá tan espectacular, para todos los que no tienen esta belleza de montaña, esta belleza de mujeres, miren esta belleza, qué lindura, hermosa. Entonces, le voy a pedir a mi camarógrafa que se acerque un poquito, vamos a subirnos a esta pequeña montaña, a ver qué encontramos. Hoy estamos en una fiesta, pero pues yo no bailo, entonces nos salimos un ratito con mi amiga porque yo tampoco bailo, y vamos a... Ah, les cuento que nos ganamos un premio, ya se ganó aproximadamente, para los que no entienden, doscientos dólares, y yo me gané cincuenta dólares, no fue mucho, pero bueno, gracias a Dios, para ayudar a los regalos de nadie. Entonces, ven, por favor, sin caerte, ya les voy a mostrar quién es la que me graba, espérense un momentico, un momentico, después de comerciales. Bueno, bueno, espero que estés filmando lo que importa, no a mí. Entonces, vamos por acá, a ver qué nos encontramos. Naturaleza, naturaleza, mucha naturaleza, mucho verde. Desde acá se ve que está tu martón. Muy lindo. Hermoso, hermoso. ¿No me envidia? Claro que sí. Claro que sí, miren esta belleza. Eso no lo tienen todos los países, qué pena tener que decir eso. Bueno. Acá hay unas cosas bellísimas. Voy por acá, primero. Allá hay unas cabañas súper lindas. Mi casa, mi casa, cuando quieran. Ahí los espero, hay un cuarto para todos. Y si nos vamos por acá, nos la vamos a ver mucho mejor. Entonces, yo te guío para que no te callas. Vamos a mostrarles las rocas. Las rocas, las serpientes. No, por acá, derecho, derecho, derecho. Bajando. Muy bien. Y bueno. Esa es. Plantas bellas, miren esto. Para una foto. Genial, ¿no? Súper lindo. Muy lindo. Bueno. Agradecida con Dios por este país tan lindo, esta ciudad tan hermosa. Pues, ¿qué más les puedo decir? Que hay que mostrarles la vista desde acá. La autopista, la autopista, las montañas, las casas allá al fondo. La autopista. El castillo. Veis, una chica vampiro. Ahí está. Hola. Saludos a las naciones que te ven. Hola, chicos. Y los seguidores de mi y mi amiga. Perdón, pero me llamo Soutra. Gracias a todos. Y nada, feliz por estar acá. Me estoy agradeciéndole, pues, a Dios por esta oportunidad de traernos de este país tan espectacular. Ir disfrutando, pues, de nuestra ciudad bonita. A pesar de que hace mucho frío, bueno, un poco. Y nada, feliz porque me gasté un premio. Y pues, nada, toda la gloria sea por Dios. 200 dólares. ¡Qué rico! ¡A ver! Para mi regalo. Bueno. Bendiciones a todos. Chao. Ahí los dejo con la vista hermosa. Y con el castillo de San... De Marroquín. Castillo de Marroquín. Chao, chao.